Halloween también es conocido como Noche de Brujas o Noche de Difuntos. Es una fiesta que se celebra principalmente en los Estados Unidos, Canadá y México, la noche del 31 de octubre. En San José Pinula, los niños también celebraron esta fiesta. Salieron a las calles gritando y cantando dulces o dinero, disfrazados de algunos personajes tradicionales de la festividad. Una tradición a nuestros seres queridos que se han ido, pidiéndole dulce a las personas, que la celebran porque es muy bonita y se divierte uno pidiéndole a los demás. Los padres y familiares acompañaron a este grupo de niños a tocar las puertas de la zona 1 del municipio. De bruja, porque nos divertimos. Conseguir muchos dulces, mis hermanos, mis amigas, mi mamá y mis primas. Ellos manifestaron su entusiasmo recorriendo y recolectando dulces durante la noche de brujas. Las actividades típicas de Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces de las que todos los niños y jóvenes pudieron disfrutar. Para Notivisión 42, con imágenes de Marco Tulio Alvisures y José Monterroso, reporta Daisy Chitay.